En torno a 40 niños de entre 4 y 17 años están participando este mes de julio en la novena edición del curso de verano en la dehesa. Una alternativa de ocio y diversión que da la oportunidad de ocupar el mucho tiempo con el que cuentan los pequeños en periodo vacacional a la vez que tienen la posibilidad de acercarse a una disciplina deportiva tan nuestra como es la hípica. Al frente de esta acción se encuentra todo un conocedor de la doma y el caballo como es el jinete panaciego Manuel Rincón Gallango. Esta es ya la novena edición del curso de verano, el campamento que hacemos todos los años y la verdad que estamos muy contentos por cómo se está desarrollando. Este año hemos tenido mucha afluencia de niños, puesto que normalmente siempre solemos cerrar en 30 pero este año por motivos familiares de algunos hermanos que se han apuntado, algunos primos pues hemos abierto hasta 40 y la verdad que muy bien, está todo discurriendo con mucha normalidad los niños están disfrutando mucho, nos está haciendo buena temperatura y ya pues en noveno año ya está más que consolidado este curso. Junto a Manuel Rincón nos encontramos en el centro con un grupo de personas que cada día se encargan de estar al cuidado de los pequeños e impartir la formación en materia ecuestre. Pero desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, además del trato con los animales, los participantes cuentan con una programación de actividades en la que alternan diferentes juegos que facilitan la relación entre los pequeños y, como no, la posibilidad del baño diario en la piscina. El curso consiste en el mes de julio, las 4 semanas de julio y empieza a las 9 de la mañana, de 9 a 2. Lo que pasa es que hay algunos niños que por motivos laborales de sus padres, por lo mejor vienen un poco antes, tienen esa posibilidad de dejarlos un poco antes y recogerlos incluso más tarde de las 2. Y entonces empiezan por la mañana, preparan los caballos, ayudan aquí a los monitores, que ahora mismo hay 6 personas colaborando con los niños para que estén todo el tiempo atendidos y vigilados y entonces empiezan a preparar los caballos, tienen su clase diaria, tienen una clase de equitación diaria, bien depende del nivel de niños, puesto que hay niños que vienen ya, que tienen un mínimo nivel, que están montando esquí durante todo el año, entonces ya montan en la tanda con los mayores y otros niños que a lo mejor nunca han montado caballos, que están iniciando, pues empiezan a montar los ponis en las clases de cuerda. Después una vez que terminan su clase de monta diaria, a partir de las 12 aproximadamente, toman su desayuno y ya pasan, digamos, a la parte más del ocio, que es una piscina que tenemos aquí, están en la piscina, hacen juegos populares, y la verdad que se divierte, que se divierte mucho. Según nos han contado los propios protagonistas, están encantados con esta opción de verano que están viviendo en la dehesa, lugar al que han llegado en la mayoría de los casos por su amor al caballo y a la hípica. Yo empecé desde que tenía 9 años, más o menos, y a mí me encantan los caballos, y entonces vengo aquí todos los años al curso de verano, y es muy divertido porque montas a caballo, también tenemos la piscina, que nos pasamos muy bien, y aquí hay muchos niños, y vamos haciendo turnos para montar caballos, y está muy bien. ¿Tú animarías a otros niños a...? Sí. Yo creo que debería de venir mucha gente, porque es muy divertido, y es para niños de todas las edades, entonces a todos los que les gusten los caballos deberían de venir porque está muy bien. Yo llevo aquí desde 2015, y así hecho porque desde pequeño mi familia tiene caballos, y yo siempre he estado interesado por el mundillo, y me apunté por un amigo que me trajo, que ya no está aquí, pero yo he seguido viniendo, y me lo paso muy bien en la piscina, y Manuel es un crack jugando al fútbol, y aquí me lo paso yo muy bien. Y la verdad que los niños están muy satisfechos porque están en un entorno natural, a las afueras, pero prácticamente estamos a dos kilómetros y medio del pueblo, y la verdad que están en continuo manejo con los caballos, con los perros, con los animales, y digamos que una alternativa muy buena y muy sana para los niños. Vengo desde dos hermanas, y una amiga mía venía desde pequeña, desde los 10 años, y me dijo que esto estaba muy bien, entonces yo me animé, porque a mí me encantaba montar caballos, entonces me animé y quise venir aquí. ¿Y qué tal, qué te parece? Pues a mí me encanta, es una maravilla, porque hay muchos niños y me han enseñado muchas cosas. A galopar, a hacer la serpentina, muchas cosas más. La curiosidad por el mundo hípico y la iniciación de la formación ecuestre a través de estos cursos de verano que abandera Manuel Rincón, ha llevado con el tiempo a algunos de sus alumnos a seguir profundizando en el mundo de la hípica, y que hoy en día se encuentren incluso compitiendo. Aquí muchos de los alumnos que han empezado aquí en el campamento, después han seguido montando conmigo, y hoy en día incluso hay algunos que están compitiendo ya en disciplina. Y muchos lo utilizan como, digamos, un hobby más, ¿no?, una alternativa para el verano, pero después hay algunos que sí les gusta más, en serio, y ya pues siguen montando a partir de la que pasa el verano, el medio de agosto, siguen montando ya aquí en el centro, y se van perfeccionando y van eligiendo una disciplina para después poder llegar incluso a competir. En definitiva, se trata de otra de las muchas opciones que existen en los palacios y Villafranca para que nuestros niños y niñas se diviertan y lo pasen genial durante el verano. ¡El mejor verano de nuestro centro y pico la de Elsa!